Hola a todos gente, soy MrClarod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos con una nueva skin del mejor DLC que han sacado hasta ahora Hoy estamos con la skin del gato negro Y nada gente, como ya sabéis el otro día subimos una victoria con la skin de la bala negra Así que hoy vamos a ir con el gato negro y vamos a ir a por una victoria Así que nada gente, si queréis más vídeos dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal que estamos cerca del millón de subs en Youtube Y nada gente, espero que os disfrutéis mucho del vídeo Y no os voy a decir mucho más Lo dicho, estoy 7 días fuera Si me veis con la misma ropa estos días pues es porque estoy grabando todos los vídeos el mismo día Y nada gente, espero que disfrutéis mucho y nos vemos en la próxima Chao, chao Perfecto, vamos allá gente, las puertas del éxito Vamos allá con el gato Está muy guapa la skin esta, me parece muy clean el negro Me gusta, el color de esta skin me gusta más incluso que el de la bala negra Porque es como un negro mate, ¿no? En plan, no sé, está muy guapo el negro este Lo malo de la skin es que es muy grande, ¿sabes? La skin esta del gato robot Vamos allá gente, vamos a darle caña A ver, ¿dónde estamos nosotros? A ver si nos vemos Última fila, salimos Let's go, a tope Vale, pues nada, vamos para adelante Vamos a remontar Es que está muy clean, tío El negro este de la skin está muy, muy clean, tío Vamos a ir para la parte de la izquierda, para pasar por arriba Ahora cuando podamos Vamos empujando esto de aquí Vale, perfecto Subimos aquí Y pasamos por aquí Y ya estaría gente Pues nada Pues ya está Top 1 Y esperamos la siguiente prueba, ¿no, gente? Ahora ya volvemos con la siguiente prueba Carrera de rascacielos Perfecto Salimos primeros Podemos intentar hacernos récord, tío Es que he estado a punto de hacerme récord varias veces en este circuito Mira, primero Ojito Lo malo es que salimos en la parte izquierda Y tenemos que pasar por la derecha rozando Pero bueno, vamos a intentarlo, gente Saltamos por aquí Saltamos Vale, perfecto Perfecto Perfecto, vale Corre, corre hacia la derecha, ¿vale? Pasamos Pasamos bien, vale, bien De momento chilling De momento Pasamos chill por aquí Ahora derecha Ahí está Perfecto Medio Y pasamos por el medio Y ojito porque va por el medio, ¿eh? O sea, mejor imposible En verdad este intento Va por el medio, gente Full recto Saltamos por aquí Pasamos por aquí Nada de locos Qué locura No llego a este Uno Dos Tres Cuatro Ah, otra vez No he calculado bien, tío Ah, qué rabia, Chant El día que me salga Un intento así de bueno Y con el timing perfecto Del final para llegar Arriba del todo Madre mía Ya está En plan GG Prueba de aros individual Somos muchísimos No por lo que veo El dorado lo tengo allá Al fondo F Vale, vamos a pillar el de aquí atrás De momento Chilling Este por aquí Y qué más Qué más Qué más Y bueno El dorado lo han pillado Va a salir en medio Va a salir en el otro lado Vale Igualmente lo van a pillar rápido Por lo tanto Voy a quedarme por aquí Porque el siguiente Sí que va a salir por aquí Venga, va Un dorado Sal Ahí está Perfecto Saltamos por aquí Lo tenemos Pues GG Top 2 Let's go Pues nada A esperar otros dos minutos Gente Este juego es literalmente Clasificarte en 40 segundos O menos O 30 segundos Y esperar tres minutos Es lo que hay Así que nada A esperar A ver Siendo tantos Bueno, no Siendo tan pocos Mejor dicho En esta prueba Espero que se muera Bastante gente Si no Va a ser final Después de eso 100% Si somos final Y no ha muerto nadie Pues 18 GG Iremos contando A la gente que muera Que creo que sale ahí En la feed A ver si mueren unos cuantos Tu, 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 tu ¿Qué hace ese tío? El de la pared ¿Cómo que? Vale Es que es súper gorda La skin que llevo ¿No? En plan Mírate el cuerpo Tío Ese no Qué locura Vale ¿Muere alguien ahí? No, no Vale No ha muerto nadie todavía Podéis moriros Si queréis En plan Sin problema Eh, mira ¿Uno muerto? Sí, uno muerto 17 Vale, vamos a contar Hacia atrás 17 16 16 Somos 16 No ha muerto No ha muerto nadie más Vale Eh, parte final difícil F Tío Mira 14 Somos Bueno Pues final de 14 Seguramente Se podría morir 14 Bueno Pues vamos allá Vamos a ver ¿Qué tal? Tu 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 Vale ¿Quién podemos matar? Que vaya corriendo por el lado Al lobo este Fuera Uno menos Otro menos Venga A ver ¿Quién más? Soy un asesino En serie En este juego En esta prueba Soy un asesino Ha muerto otro solo La verdad El del lado ¿Me estás siguiendo? A ver si puedo hacerle el lío Uff Casi me caigo yo Vale Ha muerto tres Está bastante vacío Todo ya ¿No? Madre mía Tío Mira el gato Siguiendome todavía Por mí Qué pesado Míralo Cinco Seis Siete No me gusta nada La zona que se me está quedando Somos demasiados Tío GG No sé cómo ha ganado Pero GG No sé cómo La verdad es que No sé Podía Podía hacer muchas cosas más Ahí En plan Podía saltar todavía De tres Al otro sitio En plan No sé Pensaba que iba a ser más complicado La victoria esta Pero bueno Gente Hemos ganado GG Buena partida Dejar un like en el vídeo Gente Me falta solamente Ganar una partida Con el messenger La cual voy a ganar Ahora a continuación En la siguiente Pero lo veréis en otro vídeo Así que nada Gente Dejar un like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Que vaya muy bien Chao chao Adiós 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 Gracias.